Increíble truco, paso de 130.000 dólares a 1.400.000 y de nivel 7 a nivel 22. ¿Quieres saber cómo lo he hecho? Día 2 empezando de cero en GTA V Online. ¿Qué hice? Pues lo primero que hice fue un narcopiso, que esto está disponible para todos los niveles y en todas las plataformas. Vas allí, robas y te llevas 30.000 dólares. Muy fácil. Luego haces un alijo oculto de geral, que también lo único que tienes que hacer es coger una caja y te dan suministros, munición y aperitivos disponibles para todo el mundo. Muy fácil. Esto si lo haces todos los días, te estás sacando dinero. Y así es como llegué al nivel 8 aproximadamente. Pues con estos 130.000 dólares que tenía ahí, invertí en mi carabina especial. Además, compré también una pistola ametralladora, porque lo voy a necesitar. Sabiendo esto, voy a aprovechar la semana de bonificaciones de GTA V Online, que está disponible hasta el 26 de abril de 2023. Y voy a hacer los viajes cortos. Los tres viajes cortos, los cuales te puedes convertir en Franklin o en Lamar, dependiendo de si eres el líder de la misión o eres el ayudante. Muy sencillo los viajes cortos. Se tardan muy poco en hacer. Unos 10 minutos lo tienes hecho. Si completas los tres viajes cortos la primera vez, como Franklin, te llevarás 100.000 dólares extra por cada misión. Las tres misiones te dan 100.000 dólares, porque están al doble IN y doble ERP, más los 100.000 dólares que te dan extra. Y son 600.000 dólares la primera vuelta. Pero si lo haces como Lamar, es decir, que un amigo te invite o te unes a un random, pues te llevarás exactamente lo mismo, 100.000 dólares por completar la misión y otros 100.000 dólares por completar la misión la primera vez. La primera vez. En total es 1.200.000 dólares. Y esto lo puedes repetir todas las veces que te dé la gana. Son misiones muy fáciles. No necesitas negocios. No necesitas absolutamente nada. Y el que venga diciendo, no es mentira, es falso, no sé qué, compruébalo, compruébalo, tío, compruébalo. Antes de escribir tonterías, compruébalo, que yo sé que te escuece mucho. Sé que te escuece mucho cuando la gente dice verdades. Y tú lo único que haces es decir que es falso para hacerte el gracioso. Y no, no es así. Esto no es falso, esto es real y lo puedes hacer todas las veces que te dé la gana. Está el doble dinero doble ERP hasta el 26 de abril de 2023 para todo el mundo, para todos los niveles. Además que pone nivel 0, es que pone nivel 0. Puedes empezar a nivel 1. De hecho, yo empecé con nivel 7. Así que ahí lo tenéis. Un millón cuatrocientos mil dólares tengo en total. ¡Hala! Súperalos sin hacer trucos. Y nivel 22.